Dicen de la producción que tenemos en línea al economista Martín Siracusa, nos interesa mucho hablar con él porque por ciertas declaraciones del jefe de... digamos por la situación económica en general, acaba de darse el índice de precios al consumidor del mes pasado que fue 7,8%, el gobierno celebra probablemente pues una décima menos que el mes anterior, pero sin duda no es una buena noticia y creo que la inflación anual, el IPC anual, ya trepa a más del 114%. Pero bueno, le doy la bienvenida a Martín Siracusa, ¿me estás escuchando Martín? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Antes que nada, quería preguntarte, ¿qué tenés para decir de esta información reciente del nuevo índice de precios al consumidor? Sí, bueno, indudablemente hay una preocupación que a mí me genera que el gobierno festeja estos pequeños descensos en índices muy altos. Cuando uno mira cómo está compuesto la inflación, cuando uno mira cómo está compuesto el número de inflación, perdón, tuve un problema logístico. Está bien, está bien. Y dice, bueno, si uno anualiza este número que acaba de dar el gobierno, uno dice, bueno, queda en 7,8 durante 12 meses, eso te da 146% de inflación, que es un número de inflación altísimo y que genera un deterioro muy fuerte del salario real. Por otro lado, entonces el festejar que en vez de 8 no fue 8, fue 7,8, en el bolsillo de la gente no tiene ningún impacto, no tiene ningún sentido. A mí me parece que esto ha provocado esta política económica desastrosa para la gente común, ¿no? Porque el salario, mirá lo que ha caído el salario desde que asumió el gobierno kirchnerista, albertista o kisilofista, o como le guste llamarse a ellos. El salario de lo que tenía 100 pesos, ahora, si sos formal, tenés 80, ganás 80. Y si sos informal, en vez de 100 ganás 60. Fíjate lo que ha perdido el trabajador. Es enorme. Contra la inflación, terrible. Entonces, realmente, cuando uno mira que se parte el bloque, que se parte el bloque justamente por cuestiones políticas, en el fondo lo que hay también es una gran complicación económica porque ellos ven que la situación del votante, incluso de del frente de todos, que ahora es unión por Cristina, unión por no sé quién. La patria, creo que lo hicieron, sí. Bueno, de patria, de patria. Ellos es lo mismo, la patria y Cristina es lo mismo. Claro, exactamente, exactamente. ¿Se acuerdan cuando decía la patria está en peligro? Por un dólar, no me acuerdo, 40 y pico, que valía ese dólar. Bueno, ahora la patria, no sé, ¿dónde está? Bueno, entonces, a mí me parece que hay un problema en la política económica y la discusión que está teniendo el kirchnerismo no es solo política, ¿eh? Es política, pero es económica. Hay sectores del kirchnerismo que han impulsado durante estos años un girito hacia la racionalidad y perdieron, perdieron políticamente porque ese giro de la racionalidad que intentó Guzmán lo disparó, Massa decía, bueno, yo sí lo puedo hacer porque tengo poder político y así terminó. Digamos, entonces ganó la irracionalidad, ganó la irracionalidad por izquierda, si se quiere, este populismo por izquierda que los valores de los alimentos han subido 125% en este tiempo, en un año, van a subir más a partir de ahora y están festejando que este mes dio un poco por debajo del promedio, que habrá que ver cuánto hay de eso en serio, porque la verdad es que yo creo que el INDEC hoy está midiendo sin duda todos los precios regulados, los precios justos, todos esos precios, y no una realidad de lo que le llega a la persona. ¿Vos tenés alguna duda en cuanto a la confiabilidad de las estadísticas del INDEC en ese sentido, como había en otra época? Porque en general ahora, dentro de todo lo malo y pésimo que tiene este gobierno, aparentemente los índices dan guarimos similares a los de las consultoras privadas. Bueno, ahora dieron por abajo. ¿Ah, dieron por abajo en este mes? Las consultoras privadas lo que intentan hacer es, a ver, anticiparse a qué va a decir el INDEC. Cuando uno piensa, bueno, pero ¿cuál es la inflación de la gente? La inflación de la gente no es ninguna de todas estas, porque imaginate que el alquiler pesa en la estadística del INDEC un 3,4%, 3%, menos del 4%. El que paga alquiler, ¿cuánto paga? ¿50% de su sueldo? Un montón paga. Los medicamentos también están en un 3%. ¿Cuánto paga un jubilado de medicamento? Muchísimo. Un montón. Muchísimo. Mi madre que todos los meses paga sumas enormes. Claro. Bueno, ahora los medicamentos subieron 10,1. Ese 10,1, si vos lo multiplicás, ¿no?, por esa proporción tan chiquita de lo que calcula el INDEC, que una persona promedio puede comprar medicamentos, da un número muy chiquito. Ahora, si uno mira el bolsillo de su mamá, por ejemplo, con todo respeto, se vio mucho más afectado, porque subió un 10% un gasto muy fuerte que ha tenido. Entonces, es muy relativo. Indudablemente lo que vos decías respecto de que no es solo el impacto económico, sino político, porque si bien los factores por los que las personas votan a determinados candidatos son múltiples y a veces contradictorios, sin duda uno que tiene un peso enorme es el poder adquisitivo. Eso podemos dar una idea bastante clara de hacia dónde va el voto o de dónde no va a ir por la evolución del poder adquisitivo. Y lo que vos me decías, que el empleo, el que tiene empleo formal, tiene un 80% de lo que ganaba y el empleo informal un 60%, indudablemente tiene una repercusión política inmediata. Seguro. Hay un índice de la Universidad Itela, si me equivoco, que mide esto y es impresionante cómo se correlacionan los momentos de bajos salarios. Ahora, si es por eso el gobierno hoy tiene que perder muchísimo, porque los salarios hoy reales están en el mismo nivel que lo que estaban en el año 2002, 2001. O sea, realmente hay un deterioro muy fuerte de la calidad de vida de la gente. Y dígate de los rubros que más subieron son, durante todo este año, la comida, lo cual es preocupante. Pero además, ahora, este mes lo que está subiendo mucho es, por ejemplo, las salidas recreativas, el cine, el señor que se va al teatro, o quiere ir a salir a comer afuera, ahora, usted hay que ser millonario para salir a comer afuera. Ese es un poco el pensamiento que hay, ¿no? Porque es una inflación que tiene índices muy fuertes en los que quieren vivir mejor. Si sos un joven, te querés vivir solo para independizarte, es imposible pagar un alquiler hoy. Muy difícil, muy difícil. Ahora, Alberto Fernández ha dicho, no sé si hoy o ayer, lo leí hace un rato. Que, en realidad, la Argentina está mejor que otros países luego de la pandemia, porque nuestra inflación se multiplicó por dos, mientras la que la de otros países, perdón, no puedo más que reírme, se multiplicó por cuatro, por cinco, por seis. Claro, sí. Bueno, porque no pasó claramente, creo que en quinto grado de primaria, te enseñan cómo funciona la multiplicación. Cuando uno dice, si yo te digo, mirá, te multiplico por cien el valor de un caramelo, o te multiplico por dos el valor de una casa, ¿vos cuál elegirías? Claro. Que te multiplique por dos el valor de una casa, porque es mucho más. Lógico. Entonces, lo que hace el presidente es faltarle al respeto a la gente, como si no supiera multiplicar. Yo no digo que todo el mundo se sabe las tablas, pero me parece que es bastante ingenuo lo que dice el presidente. Además, yo creo que hay una cuestión del que lo vive, ¿no? El que lo vive, lo vive en carne propia, y a ese no le podés mentir. No me podés decir, no, la economía está creciendo. Yo veo unas propagandas bastante fascistas de que la economía está creciendo. Sí. Yo veo los comercios cerrados. Perdón, y el jefe de gabinete dijo que estamos en una situación inmejorable, vuelvo a decir. Inmejorable. Sí, que no hace falta evaluar, dice. Devaluaron, digamos, ¿no? Pasaron de 40 o de 60 a 200 y pico. De la arco oficial. Sí, sí, sí. Ahora, además, generaron una brecha enorme por sostener una mentira, por sostener una ficción económica, una brecha del 89% o 90% entre el valor oficial y el verdadero, y que está en el mercado. Es decir que eso es una promesa de no de devaluación. La devaluación ya está. O sea, después es una definición. Pero si yo le pregunto a mi tía, mi tía es profesora de matemática, pero ya está jubilada. Pero yo le digo, che, tía, ¿cuánto vale el dólar? Y mi tía me va a decir 480, no me va a decir 220, pero si sos exportador de soja, un poco menos. Es como casi lo lógico es lo que la gente ve. Y de hecho, si uno habla con las pymes, las pymes praisean, ¿no? O sea, le ponen el precio a las cosas en función del dólar blue, porque ya saben que va a llegar a eso. Entonces se tratan de cubrir. Porque siempre en este caso el gobierno dice, bueno, lo importante es el dólar oficial, el que ellos llaman legal, porque los insumos para la producción se importan a ese valor. Pero indudablemente para todos los argentinos, después de tanto tiempo, las expectativas están cifradas en torno al dólar blue, al dólar marginal, o como se lo quiera, antes llamábamos negro. Porque sabemos que finalmente cuando se sincera la economía, se va a unificar en un valor más semejante a ese, ¿no es así? Totalmente. Porque vos pensás primero, nosotros no es que consumimos, vos vas a la canasta y compras en el supermercado, no sé, un pollo, que compras una carne. En general son cosas argentinas. Lo que se importa, por supuesto que hay cosas importadas, pero en general se importan insumos para producir cosas, o se importan insumos para exportar cosas incluso. En general los importadores también son exportadores. Entonces es otra la cuenta que hay que sacar. Hoy la cuenta que hay que sacar es cuánto han venido aumentando los precios y cuánto ha aumentado el dólar. Y la realidad es que el dólar es un precio más, un precio más de la economía. Lo que ha bajado su valor es el peso, es el dinero de todos los días. O sea, ayer fui a sacar plata a un cajero, saqué un montón, nada, había perdido la tarjeta de débito, yo les cuento mi vida. Había perdido la tarjeta de débito, entonces saqué un poco más de lo común. Me lo tuvo que dar en como cinco veces, porque no entraba en los billetes. Claro, claro, claro. Me lo tenía en 100 lucas, 150 lucas, una cosa así, en cinco veces me lo dio. Entonces yo iba de a poquito sacando. Eso te muestra que la plata es lo que perdió valor. Por supuesto, y en algún momento seguramente en alguna reforma monetaria se sacaron otros ceros. Vos sos joven, pero yo desde que nací la moneda perdió 13 ceros por las sucesivas inflaciones que hemos tenido. Claro. Bueno, yo no lo recuerdo, porque yo nací en el 85, pero mi recuerdo viene, me acuerdo el billetito violeta de mil, de los australes, y después me acuerdo ya del uno a uno. Y hay muchos chicos que pensaban que ya tienen 20 años, estamos en el 2023, ya no vivieron la estabilidad, vivieron siempre con inflación. Pero la Argentina, que tiene desde el año 45 empezó la inflación y ha tenido inflaciones altas, crónicas. Pero digamos, en los 70, 80, que había alta inflación, vos sabés más que yo eso, pero el mundo tenía en general inflación, no tan alta, pero había una época de inflación. Hoy prácticamente todos los países, aún los países que no son desarrollados, han logrado combatir, tienen estabilidad. Países vecinos a nosotros que tienen muchos otros problemas, pero tienen estabilidad de precios. La Argentina tiene alguna vez que encarar esto para darle una solución definitiva, ¿no? Sí, el mejor caso para explicar eso es Bolivia. Yo lo discutía mucho con Aracre, con Antonio Aracre, que es el economista que era asesor del presidente hasta hace poco, en buenos términos, ¿no? Por supuesto. Porque él me decía que Bolivia se quedó sin dólares, ¿no? Y Bolivia tenía déficit el gobierno, pero que sin embargo no tenía inflación. Entonces yo hice el trabajo de mirar y decir, bueno, pero ¿qué pasa con la emisión de la moneda boliviana? Y bueno, no emitieron nada. Uno agarra tres años de Bolivia y la emisión fue, nada, 17%. Y mirás la de Argentina y fue 300. Otro caso interesante es Perú por su inestabilidad política extraordinaria, los gobiernos débiles, juicios políticos, renuncias. Y sin embargo, el presidente del Banco Central es el mismo hace muchos años y tiene estabilidad económica. Claro. Sí, sí, totalmente. La estabilidad del Banco Central. En Perú está incluso escrito en la Constitución Nacional que el Banco Central es independiente. Es algo que está plasmado en la Constitución. Entonces, bueno, es algo que pasa a los gobiernos, incluso gobiernos más izquierdo, más distintos gobiernos, distintos signos, con todo el lío político que tuvieron y con el sol no pasa nada, digamos, prácticamente. Ahora, Martín, ya dijimos todo lo negro. Ahora, mirando hacia el futuro, imaginemos que un cambio de gobierno, porque con un gobierno de este signo, indudablemente, no podríamos ir más que a profundizar el desastre. Pero imaginemos un gobierno responsable, serio, con buenas intenciones, con buenos equipos. ¿Puede superar esta decadencia de tanto tiempo con tantos factores corporativos que van a ser una feroz resistencia? Sí, por supuesto. Porque yo creo que lo que cambia es, primero, un entendimiento de parte de la sociedad. Yo creo que hoy, bueno, nosotros que formamos parte del equipo de Patricia Bullrich, yo creo que Patricia hace 20 años que dice lo mismo. Lo que pasa es que antes lo decías y eras un loco suelto. Vos decías antes que había que ser ordenado, que había que cumplirla a rajatabla, que la inflación era un problema de que el gobierno generaba déficit, y eras un loco, estabas como, te habías escapado del zoológico. Ahora, vos lo hablás con la sociedad, con una persona, mirá que yo viajo por el país, y hablás con gente de todo tipo, en la feria artesanal, en Salda, y la gente lo tiene clarísimo. Tiene claro que hoy hay un problema de un gobierno muy grande, muy desordenado, que nos hace perder ahorros a los demás, al sector privado. Que también es eso, ¿no? El sector privado somos todos los ciudadanos. No es que hay cinco empresas gigantes que se llevan de plata, y después está el Estado y somos todos el Estado. No. Esa idea del Estado somos todos fue distorsionada. En realidad, el sector privado somos todos. El Estado es el gobierno, el que tiene que gobernar. Vos ves, pareciera con este ligero retroceso que no, pero algunos agitan el riesgo de una hiperinflación. Vos ves que sea posible, o vamos a tener inflaciones altas, pero no llegar a ese extremo. No, a ver, posible es, porque esto se está espiralizando, y si uno mira los números de otros momentos cuando hubo hiperinflaciones, tenés, en un mes te aparece 150% interanual, al otro mes, o sea, 10%, al otro mes te aparece 200, 300 mil. Es decir, que la posibilidad está. Todo depende de las decisiones que tome este gobierno. Yo creo que si ganamos conjuntos por el cambio de la PASO, eso ya va a traer tranquilidad en general a los mercados, pero del otro lado también tenés a Atila que arrasa todo, ¿no? Es decir, que vos pensás que tendría el efecto opuesto, en este caso, el resultado de la PASO, al que tuvo en 2019. En aquel momento, bueno, generó una enorme incertidumbre y preocupación, y eso tuvo un reflejo financiero. Pero claro, sí, 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 porque era esperable, ya se sabía lo que iba a hacer ese gobierno, y bueno, y también se sabe lo que haría, juntos por el cambio, si ganaba las elecciones, que es algo mucho más pro-producción, digamos. La verdad es que el kirchnerismo no es pro-producción, es anti-producción. Eso se llena en la boca, ¿no? Con la producción, con la matriz, no sé cómo decía, de producción. No me acuerdo, ya era una frase que repetí de memoria, Cristina Kirchner, creo que sin entenderla, pero evidentemente, claro, tuvieron inicialmente, digamos, 2003, 2004, 2005, 2006, por razones ajenas a ellos, por un contexto internacional, porque ya la mega devaluación había ocurrido, sí, por varias razones hubo crecimiento esos años, pero, y después se extendió, tuvo variaciones, pero hasta el 2011, más o menos, ¿no? Pero desde entonces, la Argentina, digamos, no crea empleo genuino, está estancada, la inversión ha decaído, y sin eso, no sé de qué producción pueden hablar. Sí, sí, exacto. O sea, se ha frenado en el momento en el que el Estado llevó a prácticamente duplicarse, porque es una cuenta, hay que visualizarlo como personas, ¿no? Si vos tenés 100 personas, de las 100 personas solamente trabajan, solamente en edad de trabajar están 22, y de los 22, eso es así en la Argentina, ¿no? De las 100 personas que tenés 22, están en edad de trabajar o quieren trabajar. Después, de ahí tenés solo 6 que trabajan en el sector privado, de 22. Entonces, cuando dicen, no, pero en Argentina no hay desempleo, no, bueno, pero no hay desempleo en Argentina, en parte porque la gente no busca laburo. Pero si vos agarrás a la gente que hoy no busca laburo porque considera que no hace falta trabajar, y la pones a buscar trabajo, el desempleo se te va a 17, 18, 18. ¿Los planes sociales se consideran empleo, los efectos estadísticos? Los planes sociales, algunos sí, otros no, pero lo que generan es que cuando la pregunta te digo, pero estás buscando trabajo, me decís que no, no, no sos más un desempleado, entonces no cuenta directamente. Martín, bueno, muchísimas gracias. No, un placer. Te damos en cuenta para algún otro, porque tiene muy claro todo lo que nos dijiste, y bueno, nos quedamos luego del diagnóstico descarnado que hiciste con la esperanza de que esto pueda cambiar en poco tiempo. Sí, sí, sin duda, yo creo que los argentinos tienen un gran potencial, así que sin duda que vamos a lograr cambiar la Argentina rápidamente, haciendo las cosas que hay que hacer, sin miedo, y sin dejar que nos asusten. Hay que tener miedo, me parece que esa es la clave. Perfecto, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Vamos a una pausa.